El segundo día Vamos a ver qué pasa el día de hoy Y cavando Auuu Está casi completa Un poco quebrada de esta orilla Y de aquí abajo Buena suerte Y salió este Fue lo que salió excavando el día de hoy Salió esa punta Salió una más Hoy salieron dos puntas que nunca había tenido Dos puntas de hueso Nunca me había encontrado unas así Estas en algún tiempo también las utilizaban para la casa Aquí hay una pequeña Aquí tiene la hendidora de abajo Donde le ponían los palos Qué buen encuentro fue este Auuu Aquí está otra punta No muy bien acabada Tal vez sea un cortador o era una lanza Otro cortador Este no sé qué sería Este no sé qué sería Este plano Este no sé qué sería Este no sé qué sería Este es todo adercivo Aquí sale un fósil aquí sale otra punta no muy bien hecha esta vez era una lanza al igual pudo haber sido hasta un cuchillo o un cortador creo que estas fueron las otras que valieron la pena el día de hoy otra punta más esa parece que es otra punta o un cortador aquí salió parece una lanza esta con un cuchillo o raspador esta parece la parte de abajo y una punta esta otra punta pequeña no se que sería sería parte de algo más grande otra punta más no muy bien hecha otra más no muy bien hecha otra más o algún raspador un fósil de ostión yo creo que lo estuvieron utilizando porque de este lado tiene liso y de este lado no buen día el día de hoy me pasaron otros 10 minutos más ahí estaba esa tirada ahí aquí sale otra más sucia y Gracias por ver el video.